un viaje expresamente para pintar bueno eso en el caso mío que hago pintura figurativa que me gustó la naturaleza y los exteriores y he realizado muchos viajes para pintar empecé muy joven yendo a exteriores a lugares cercanos a pintar algo donde yo a lo mejor tenía que ir por otro motivo que me llevaba a mis padres como fuera pero ya por ejemplo en el año 57 lo recuerdo bien me fui por mi cuenta a la ciudad de buenos aires para ir a la boca donde me instalé en un hotel y me quedé pintando 15 días solo estuve coincide que a través de los años bastante años después en el año 77 fui con el pintor que creo que ya le he mencionado a francisco puccinelli bueno combinamos para ir a la boca pintar y estuvimos otros 15 días pintando y paramos en una realmente era un conventillo que son muy frecuentes en la boca porque era barato no teníamos medio para estar 15 días ni no ni nos convenía tampoco me había dicho puccinelli ir a un hotel céntrico más o menos y llevar todos los petantes a la boca pintar todos los días no hay que ambientarse y estar donde uno va a pintar viva como viva que no tiene importancia es importante pintar y pintábamos a la mañana y a la tarde así que parábamos en un sitio que no era muy agradable por cierto porque era de gente obrera que trabajaba en el puerto y de prostitutas tanto en la parte alta o baja que tenía varios pisos era un enjambre de malas mujeres digamos así el mal hombre había de todo pero nosotros fuimos respetados maldito recuerda alguna anécdota de su tiempo de pintura en la boca recuerdo qué decir anécdota anécdota en la boca hay muchas a ver pero a una de las que me parecería más impactante fue la que nos pasó justamente con el amigo que tanto quise y que tanto nombre ya francisco pucinelli habíamos regresado para hacer un mural en una cantina eso fue a raíz de que nosotros en la boca ya fuimos conocidos como pintores porque conocimos otros pintores y sin buena relación con ellos nosotros pintamos en la boca y sus alrededores dos o tres veces en la vida y esta vez con un cantinero habíamos hecho una relación de modo tal que le interesó que le hicieron un que le dejáramos un par de murales que hicieron uno cada uno entonces yo realicé un cuadro de la boca y mi amigo que me sorprendió enormemente realizó un templo de santa fe que él grababa en su memoria que hizo de memoria y yo con el tema de la boca bueno quedé muy satisfecho porque quedó estoy hablando de un mural de más una pared de cuatro metros por seis metros más o menos no en dos días esos finales en cuando lo terminamos este hombre había invitado gente que viniera a ver la finalización que le dábamos a la obra nosotros no sentimos un solo ruido cosa que es frecuente que el pintor que está encimismado en lo que hace no sabe lo que pasa a su alrededor eso es frecuente y cuando dirigimos y no nos pusimos de acuerdo terminamos los dos la obra más o menos la par un estruendoso aplauso que no había no entraba más un alfiler había como 100 personas aplaudiéndonos viniendo nos abrazar y felicitar nosotros quedamos emocionados y impactados de ver tanta gente que había venido a vernos como si fuera un teatro eso bueno eso fue una nota muy simpática para nosotros así que llena de mucha alegría es cierto bueno pero para nosotros también ha sido sumamente agradable poder compartir tiempo con usted porque además nos ha colmado de anécdotas súper interesantes así que ya sabe la casa de las américas tiene abiertas siempre sus puertas para sus cuadros y por supuesto para usted creo volver a tenerlo aquí con nosotros bueno te agradezco mucho tu gentileza y tu generosidad y quiero aprovechar para saludar a la casa de las américas la casa de las américas de alicante es una organización cultural cuyo principal objetivo es la difusión y la integración de la actualidad y las tradiciones de los pueblos de latinoamérica en resumen crean comunidad a través de nuestras actividades conferencias exposiciones cursos viajes siempre pendientes de las necesidades de nuestros asociados crear comunidad te invitamos a que participes en nuestras asambleas en nuestras conferencias en la integración de los adultos a las nuevas tecnologías en eventos culturales y en nuestra sala de arte la casa de las américas también es tu casa te esperamos